¿Qué es el concepto de segura hídrica? El concepto de segura hídrica se mantiene en discusión. Se trata de garantizar que tenemos agua suficiente, tanto para el consumo humano como para todos los usos, incluso para todos los bienes y el desarrollo económico de una región. Pero por otra parte, el segura hídrica involucra no solo cantidad, sino también calidad. Este río, que prácticamente es una vena que recorre todo el estado de Puebla, además es realmente muy importante para todo el desarrollo agrícola en la parte sur. Lamentablemente, estamos regando con esta agua altamente contaminada una gran cantidad de hortalizas. Contamos con un río que está totalmente contaminado, uno de los más contaminados en México, y la infraestructura para poder depolarlo es insuficiente. Necesitamos tener una planeación adecuada, situación que en los últimos años se ha intentado, pero no se ha logrado, ya aproximadamente tres décadas de intentar este saneamiento. No tenemos información suficiente de la calidad del agua en los acuíferos. Y se habla de contaminantes no solo humanos, sino contaminantes naturales. Las aguas sulfurosas son contaminantes naturales. Entonces tenemos que tener toda una serie de mediciones para avalar esos indicadores. En términos de calidad del agua, pues no vale la pena mucho extenderse, porque es de todos conocido que el Atoyac es uno de los ríos más contaminados del país. Entonces ahí nuestro indicador tiene que ser la calidad del agua del río. Ahí sí tenemos un problema muy serio en términos de evaluación científica del problema, porque son demasiados los contaminantes, y algunos de ellos son muy difíciles de determinar, incluso en laboratorio. Un simple aparato para evaluar estos parámetros costaría, sin el resto de laboratorios y sin instalación, del orden de 7 o 10 millones de pesos. Nuestro trabajo ha sido, por un lado, dimensionar la situación de los problemas de salud en la zona, y al mismo tiempo hacer una caracterización del comportamiento de la contaminación en la región. Hemos caracterizado alrededor de 300 sustancias químicas disueltas en el río Atoyac, que eventualmente se junta con el Zahuapan y terminan en la presa de Valsequillo. Una cuestión importantísima es invertir en infraestructura necesaria para el saneamiento anterior a la descarga. Y esto se puede hacer. O sea, hay muchos mecanismos donde se puede hacer, y obviamente si cada quien trata su agua en función de los contaminantes que está generando, va a ser mucho más fácil tratarlo, que después todos echen el agua al río, y ahora sí es una complicación enorme. No hay ninguna tecnología que pueda limpiar el agua de todo. La emisión de metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, zinc, estos contaminantes están presentes en el río, pero también el río no es impermeable, al contrario. Estos contaminantes se filtran en el lecho del río y están llegando a los pozos de agua potable. Entonces la gente está exponiéndose por ahí. La población más vulnerable es la población infantil, porque ellos son los que están desarrollando las enfermedades como la leucemia o como la insuficiencia renal, que finalmente son enfermedades asociadas a exposición a sustancias químicas o a contaminantes químicos. Hemos encontrado que los problemas se localizan con mayor incidencia en el municipio de San Martín Texmelucan, en la parte que es frontera entre Tlaxcala y Puebla. Entonces es importante que cada quien la vaya tratándose, y por cada quien me refiero a las industrias en los parques industriales, a los hoteles, a las descargas domésticas, que esas son responsabilidad del municipio. Pero, por ejemplo, un rastro tendría que tratar su agua antes de desecharla. O sea, si 10% de las plantas del Estado funcionan, son mucho. Pero es muy buen negocio construir una planta de tratamiento. Entonces lo puede construir con agua, lo puede construirse a nivel estatal, se da la concesión a una empresa privada para que lo construya, el mismo Estado lo puede hacer, pero no los operan. Esas plantas se las dan al municipio para que lo operen. Entonces a la hora que va a dar al municipio le llega sin recursos, no hay un presupuesto, y necesitan químicos y electricidad. Y eso es caro. Entonces los municipios hacen la inauguración, en el mejor de los casos, y al mes la cerraron. Entonces quizá antes de construir plantas tendríamos que revisar qué hay y qué planta puede hacer qué tratamiento. Estos cuerpos de agua están no solamente recibiendo sustancias químicas de la industria, sino también aguas residuales municipales de las ciudades que están ahí, con una carga de patógenos importantes. Suponemos que hay una contaminación de microplásticos en estos cuerpos de agua que también se tiene que atender. Los compuestos volátiles, como serían el benzeno, el tolueno, cloroformo, gileno, son compuestos que afectan la integridad genética celular, lo que puede derivar en problemas de tipo mutagénico, genotóxico y eventualmente cancerígeno. Hay muchos problemas de desigualdad en el acceso y en la calidad de agua que la gente tiene en sus hogares. Y esto pues obviamente es un problema muy grave porque hay zonas donde llega muy poca agua de muy mala calidad y eventualmente, no permanentemente por la toma de llave normal, sino con tandeos, etc. Y por otro lado la calidad puede ser muy mala. Se pierde como el 40% del agua que se distribuye. No se hace el esfuerzo de reducir esas fugas porque muchas veces las instancias operadoras de agua no tienen tampoco el capital para hacerlo. En la zona metropolitana hay como 100.000 personas que tienen que acarrear agua diariamente. Eso no debería estar pasando en una zona metropolitana. No podemos imaginar que puede estar pasando en zonas rurales. En Puebla el 83% tiene agua potable, el 87% tiene acceso a alcantarillado y el 38% a saneamiento. Pero la verdad es que estos son promedios estatales que están mucho más sesgados hacia arriba que si nos metemos a las comunidades. La infraestructura con la que se cuenta en la región y en la zona metropolitana está operada a veces por organismos públicos como el SWAPAP, el SWAPACH, etc. A veces por organismos privados como concesiones integrales y a veces por algunos organismos informales que manejan el alcantarillado en juntas auxiliares. Todo esto hace que la cobertura no sea completa de la infraestructura y menos por uno de los organismos. Entonces ahí hay problema de quién cubre qué y qué hace con eso. Eso es una situación importante que limita la cobertura. Entonces mientras en las ciudades, en las zonas más desarrolladas hay mayor cobertura, en las afueras de las ciudades no porque ya no están dentro del mismo municipio, ya están en el municipio aledaño, entonces hay problema ahí de jurisdicción. Solamente el 39% del agua en la zona metropolitana de Puebla es manejado por algún organismo operador. El resto no necesariamente tiene esta cobertura. Y eso puede ser, si pensamos en Momoxpan, no es parte ni de SWAPAP ni de concesiones integrales, sino de juntas locales que están operando el agua. Otro problema importante son las tomas clandestinas, que esto debilita la infraestructura, porque es tanto como perforar, como hacer conexiones, es como diablitos de agua, y pues una de las consecuencias de esto es que surgen pipas. Entonces hay un mercado, la verdad yo podría pensar que es un mercado negro de distribución de agua a través de mecanismos alternativos que serían las pipas. Otro de los aspectos que hay que deberas considerar como indicador de la seguridad hídrica es la inversión en investigación y en desarrollo tecnológico en el manejo del agua. No se puede esperar que sin estos laboratorios, sin inversiones en las universidades, sin formación de recursos humanos, realmente vamos a incrementar los indicadores. Debería haber una política clara de vamos a invertir tanto dinero en diagnóstico, investigación y desarrollo tecnológico para nuestro problema principal, que sería la toyaca en términos de la calidad del agua. Existen varias necesidades de infraestructura y de servicios que se requieren para un mejor suministro de agua en la cuenca. Y al no pagarse el agua, la gente no tiene ningún incentivo ni ningún interés en ahorrarla, porque pues no cuesta. Entonces si es gratis, ¿cuál es el punto? Una primera necesidad podría estar cubierta por los medidores para poder estar seguros de qué está pasando con el agua, quién consume, cuánto consume. Al final no es gratis, porque terminan pagando pipas en otro sentido, que te cuesta ni mucho dinero. Otra cuestión que sería muy importante es reforzar la parte de saneamiento. El saneamiento es el tratar el agua. Entonces, más que pensar cómo limpiamos el río, tenemos que pensar en ya no ensuciarlo. Y esa parte solamente va a lograrse si los municipios y las industrias enfrentan penalizaciones por estar contaminando el agua, por estar poniendo lo que sea sin ningún control. Existen leyes donde se pone cuáles son los límites de emisiones o de contaminantes que pueden ir a dar al agua, pero no pasa nada si no se cumplen. Y el ejemplo es la calidad del agua del río. Estamos ahorita queriendo apoyar a las comunidades para que restablezcan este vínculo con su ambiente, que adquieran capacidades para poder enfrentar estos problemas, de hacer un llamado a instituciones que nos puedan ayudar a atender a los niños que hemos identificado con problemas de salud. En el estado de Tlaxcala, pero también en Puebla, se construyeron los hospitales para atención a los niños con problemas de leucemia, pero no es suficiente porque muchas de las comunidades no tienen acceso a esos hospitales, ya sea porque les quedan muy lejos o porque no tienen una orientación en las consultas de primer contacto. Es decir, creo urgentemente que lo que se tiene que hacer es una campaña de atención a la salud de todas las comunidades que viven en los primeros 5 kilómetros de distancia al río Atoyac y en las zonas donde se concentra la industria, tanto en Tlaxcala como en Puebla. Y por el otro lado es frenar el cambio de uso de suelo. Estas ciudades que se encuentran en las periferias de las industrias están promoviendo un crecimiento urbano con nada de planeación y eso también pone en riesgo a las personas que llegan a vivir a esos sitios. También se tiene que frenar el crecimiento industrial. La cuenca ya no tiene capacidad. Y eso sabemos porque los niveles de contaminación están exacerbados. Entonces eso quiere decir que la industria ya no puede instalarse más allí porque ya llegó al límite. Pero suponiendo que la seguridad hídrica fuera la política pública de futuro para la gestión del agua en Puebla, entonces tendríamos que establecer indicadores primero de balance de agua subterránea y luego de balance de agua superficial porque es básicamente escasez, es decir, disponibilidad natural, menos consumo y eso me da la diferencia. Pero por otra parte, seguridad hídrica involucra no solo cantidad, sino también calidad. Al perder calidad del agua, dejamos de disponer de ella para diferentes usos. Pero con este concepto de contar con agua en cantidad y calidad adecuada, a precios asequibles para la población, hay que incorporar la otra parte del agua, que serían los riesgos hidrometeorológicos que produce. Los huracanes, las sequías y otros efectos importantes del agua cuando se produce en exceso o en un déficit mayor también pueden ser cubiertos para mantener esa garantía del agua para la población y para el desarrollo económico. Un indicador de seguridad hídrica, digamos, combinado entre disponibilidad, demanda, que eso sería escasez, y calidad del agua sería un indicador adecuado porque una de las cosas que debe tener es que se pueda medir. Cantidad, calidad y a otro que habría que incluirse es el de riesgos climáticos. Pero insisto, vamos empezando porque definamos claramente la política. Definida la política hídrica, podemos establecer objetivos prioritarios y a cada objetivo prioritario asignarle una meta que deberá tener un indicador. Así es. Gracias. 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 Gracias.